Perfectamente, adelante diputada Banqueras. Bueno, antes de iniciar, eh, diputada presidenta, me disculpo por no poder estar presente por cuestiones de salud, y quiero manifestar que me uno a las voces que exigen la liberación absoluta de Manuel Guerrero Adiña, mexicano, que fue injustamente detenido por su orientación sexual en Catar, y aunque ya se le permitió su libertad provisional, no dejaremos en la lucha hasta que esté de regreso en su país, en su casa, con buen estado de salud, y sin cargo alguno. Con la venia de la presidencia, diputadas, diputados, y diputades, muy buenas tardes. Hoy, por fin, después de casi cinco intentos, hoy es una fecha especial. Hoy, esta legislatura de la paridad, la inclusión, y la diversidad de aprobar este dictamen que prohíbe y sanciona los esfuerzos para corregir la orientación sexual, y la identidad de género, más conocido como ecocic, o terapias de conversión, dará un paso adelante en la protección a los derechos humanos, porque significa construir un andamiaje legal para hacer un alto a esos actos discriminatorios que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad de los seres humanos de la comunidad LGBTIQ+. Los ecocic se basan en la falsa patologización de la orientación sexual, identidad, y expresión de género de las personas de la diversidad sexual, por lo que los victimarios consideran que pueden y deben cambiarse o reprimirse cuando no se ajustan a la heterosexualidad o para el caso de personas transgénero o de género diverso en cisgénero. Para ello, hacen uso de diversos métodos o formas de intervenciones que causan grave dolor y sufrimiento, provocando daños físicos y psicológicos irreversibles. Esto atenta gravemente entre otros derechos humanos contra el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Como es sabido, este derecho deriva del reconocimiento de una superioridad de la dignidad humana, prohibiéndose cualquier conducta que la violente de conformidad con el artículo primero de nuestra constitución, ya que de la dignidad humana se desprenden todos los demás derechos en cuanto son necesarios para que el ser humano desarrolle integralmente su personalidad. La bancada naranja a través de la senadora Patricia Mercado desarrolló e impulsó en el Senado esta iniciativa que se amalgama a las voces de la sociedad civil, de personas expertas, de investigadoras y de organismos nacionales como internacionales, pero sobre todo responde a una exigencia histórica, humana y justa de quienes padecen este despropósito por el solo hecho de amar de forma diferente y única. Este dictamen posee asidera constitucional y es una respuesta contundente del poder legislativo al adoptar medidas adecuadas de lucha contra los ECOCIC a fin de garantizar la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad, o expresión de género. Su aprobación será un triunfo histórico de todas, todos y todes. La bancada naranja en la Cámara de Diputados, Diputados y Diputades abrazamos este dictamen y damos un respaldo absoluto a cada una de sus líneas porque se trata de un fortalecimiento de los derechos humanos, porque la diversidad sexual, compañeras y compañeros, no es una ideología, mucho menos es una patología, es una condición humana y con el respeto que todos me merecen, una condición maravillosamente humana. Por ello, ninguna persona debe ser víctima de trato indigno, porque todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos. Lo digo muy claro, la comunidad de la diversidad sexual tienen en Rocío Banqués una aliada para seguir cambiando la ofensa por la dignidad, la negación por el reconocimiento y la represión por la libertad. Nada que cuidar. Muchas gracias y mucho menos nada que curar. Gracias por su atención. Es cuanto. Gracias.